Jennifer López no se casará con Ben Affleck hasta que el actor no cumpla esta condición. Sean todos bienvenidos a su canal Farandula Hoy. Te invito a compartir este video, gracias por apoyarnos y quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles. Y si te gusta este canal, no lo esperes más. Suscríbete. Si Ben Affleck no acepta, el futuro de la relación podría estar en riesgo. La relación de Jennifer López y Ben Affleck marcha de maravilla. La pareja conocida como Bennifer vive su mejor momento y cada vez son más los momentos que se dejan ver juntos públicamente y de los más enamorados. Sin embargo, no todo es color de rosa. Porque si bien la pareja quiere dar el siguiente paso y llegar al altar, J-Lo no se casará con Ben hasta que el actor cumpla con una importante condición. De lo contrario, todo podría venirse abajo. Hace poco se reveló que Jennifer López y Ben Affleck ya están planeando su boda. Quieren una ceremonia muy lujosa con varias celebridades invitadas y que el festejo dure al menos seis días. Ambos están convencidos que son el uno para el otro. No tienen dudas de llegar al altar. No obstante, para evitar problemas en un futuro, J-Lo tiene una sola condición para Ben y si no está de acuerdo con ella, su noviazgo podría terminar. Jennifer López no se casará con Ben Affleck hasta que el actor firme un acuerdo pronunciado con el que proteja todas sus finanzas en caso de que su matrimonio no funcione. Así lo dijo una fuente cercana al medio US Weekly. Quiere resolver esto, señaló el informante, quien además aseguró que no continuará con sus planes de boda hasta que Ben acepte esta condición. Pese a estar segura de sus sentimientos, Jennifer López prefiere proteger su fortuna y por eso no dará ningún paso más en su boda hasta que el acuerdo pronunciado sea firmado por Ben Affleck. Según el medio, la fuente cercana aseguró que llegar al acuerdo no ha sido nada fácil, pues es un proceso complicado y está resultando un poco estresante. La pareja conocida como Jennifer ha dejado en claro que está más enamorada que nunca. Son varias las muestras de amor entre ambos, que quieren dar el siguiente paso y casarse. No obstante, financieramente, J-Lo posee una fortuna mucho mayor a la de Ben, pues está valuada en 400 millones de dólares, que la del actor se calcula en 150 millones de dólares, de acuerdo con US Weekly. Posiblemente, esto no representará un problema para Ben Affleck, pero sí será una prueba que tendrán que superar y algo en lo que ambos deberán estar de acuerdo, porque definitivamente, sin esta condición, Jennifer López no se casará con Ben Affleck y no llegarán al altar como tanto desean. Coméntanos tú qué opinas acerca de esta condición de J-Lo de hacer un acuerdo pronunciado. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale un me gusta a nuestros videos, gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.